La madrugada de hoy un taxista fue asaltado por un par de mujeres y un hombre en la colonia 8 de julio en los cruces de la calle Mojonera y Senzontle. Este habría levantado a las mujeres en Plaza del Sol en donde le pidieron el servicio. A su llegada al punto salió un hombre de una finca con un arma blanca lesionándolo en la espalda como en el abdomen, dejándolo herido en el lugar. Se solicitó la presencia de la policía municipal de Guadalajara y los mismos localizados en el auto sobre la calle Verdín y Clarín. El mismo fue trasladado en estado de salud grave. De los causantes hasta el momento no se tiene mayores datos. Será la Fiscalía del Estado quien a través de las investigaciones dé con el paradero de los responsables. Con imágenes y voz informativa desde el lugar de los hechos para AMG Noticias y la nota de Guadalajara, Juan Díaz.